Muy bien, vamos a trasladarnos hasta la Torre de Tribunales para conocer la información que se genera desde este lugar. Observe usted, las imágenes son elocuentes. En el juzgado undécimo se discute que evidencias se le aceptarán al Ministerio Público para el juicio que enfrentará el expresidente del Congreso de la República, Pedro Moadi, así como también otras personas que están implicadas en el delito de malversación de fondos. Bueno, estos son parte de los señalamientos. Así es, Nancy. Nos acompaña Hugo Morales, quien es el que nos informa de la fuente judicial. Así que vamos contigo. Feliz viernes. Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, compañeras. Exactamente se reactivó en el sistema de justicia el proceso que enfrenta el expresidente del Congreso, Pedro Moadi, debido a que por algunas acciones legales no se había celebrado la audiencia para determinar qué evidencias, qué documentos, qué peritos, qué testigos la aceptarán al Ministerio Público para que sean presentados en el juicio que estarán enfrentando Moadi y otras personas. Entonces, ahorita se están discutiendo los documentos que ha proporcionado el Ministerio Público. Se ha observado al expresidente Pedro Moadi hablando con su abogado para ir viendo qué evidencias tiene el Ministerio Público en su contra y poderlas debatir, porque también está la opción que los abogados pueden oponerse a cierto documento, a cierto perito, a cierto testigo. Ellos consideran que no cumple con los requisitos de ley para que el juzgador José Eduardo Cojolún los acepte. Esta sería la última audiencia en este juzgado y seguidamente ya se estaría elevando el expediente de Pedro Moadi con las otras personas a un tribunal de sentencia para que ahí se les dé fecha y hora del inicio del juicio, el cual podría ser el próximo año, porque ahorita en octubre el organismo policial entra en el perigo de vacaciones anuales, la mitad del personal se va. Entonces, es muy poco creíble que el debate pueda hacer este año. Sería hasta el 2019. En la información, compañeros, ¿alguna pregunta en el estudio? Bueno, estamos claros, agradecemos la comunicación con nuestro periodista en el lugar, Hugo Morales, con todos los detalles de este caso tan impactante que involucra, en este caso hablamos del expresidente del Congreso de la República, Pedro Moadi. Será entonces en unos momentos que se discutan las evidencias que estará presentando el Ministerio Público y por supuesto más adelante le comentaremos acerca de este tema.